Mami, ya tú sabes quién llegó, es el, es el Piper, con DJ Román Me pongo a cara de Piper, si se pasa pongo a correr los lakers Ustedes no son turros, son fake, me fui con su chica mientras juega la pleche Al que se pase se la damos, mata tan, 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 tan Ustedes no son para tan, 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 tan A la que entero que flaquea, ruchy rapa pam, pam, pam El rinto me tiene en su celular, dice la mamá, tan, 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 tan Ustedes no son para tan, 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 tan A la que entero que flaquea, ruchy rapa pam, pam, pam Justo me perdió y se le vio y quiero verle el tatú Ese que te hiciste en el cu, porque usted está sepan hija de pu Y muéstrame ese tatú, mientras te agarro la cintú Y me dicen lo que quieras hacer tú y quiero verle el tatú Ese que te hiciste en el cu, porque usted está sepan hija de pu A esas gatitas que le den, la bebecita bebeli le gusta el tusi Bella quiere los jacuzzi, se vuelve loca con mi music Y a esas gatitas que le den, la bebecita bebeli le gusta el tusi Bella quiere los jacuzzi, se vuelve loca con mi music Al que se pase se la damos mata tan, 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 tan Ustedes no son para tan, 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 tan A la que entero que flaquea, ruchy rapa pam, pam, pam La de Rintos me tiene su celular Y se la damos mata tan, 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 tan Ustedes no son para tan, 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 tan A la que entero que flaquea, ruchy rapa pam, pam, pam Dice, wow, ando con el dedo a dieta Para matar a los caretas Al que se pase lo metemos las aguetas Llego el nuevo capítulo Ustedes hagan la maleta Que le trajimos la receta Esa actita que le den La bebecita bebelí le gusta el tosí Bella quiere los jacuzzi Se vuelve loca con mi buzzi Los jefes Dicen Es el Es el paper Ya tú sabes carón Quiero más Al que se pase se la amo matatán